Sí, tiene una fuerza grandísima. A mí me encanta. Ha sido el primer showman, digamos así, que ha hecho espectáculos maravillosos y creo que sigue haciéndolo. Tiene una personalidad maravillosa y canta sensacionalmente bien. Rafael es un gran profesional que va mejorando con el tiempo. Tiene una vitalidad y una fuerza y una potencia sensacional. Es un gran cantante, es una mega star. Rafael está en Madrid para iniciar por todo lo alto la gira de su último trabajo, Punto y Seguido. Un título muy a propósito para su trayectoria. La suya es una carrera que Laura Valenzuela ha seguido desde siempre. Rafael nunca ha dejado de estar donde está. Él era aquel.